Buenos días, diputados, 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 tenga bien pasar lista de asistencia a las y los integrantes de esta comisión. Se va a pasar lista de asistencia a miembros de la Comisión de Estudios Legislativos, diputado Félix Fernando García, presento, diputado Isidro Vargas, el de La Voz, diputada Dania Silvia Arelia Aguilar, presente, diputada Lidia Martínez López, Presente. Diputada Mirna Edith Flores. Presente. Diputado José Alberto Granados justifica y diputado Humberto Armando Prieto justifica y damos la bienvenida a la diputada Imelda Sanmiguel Sánchez a la reunión de esta comisión. Hay una asistencia de cinco integrantes, por lo tanto existe el coro requerido para celebrar la presente reunión. Gracias diputado, compañeras, compañeros legisladores, a vida cuenta que existe el coro requerido para dar inicio a la presente reunión se declara abierta la misma siendo las nueve horas con veintiséis minutos del presente día 28 de abril del 2022. Solicito a la Secretaría tenga abierta lectura y poner en consideración el proyecto del orden del día. El orden del día es el siguiente, número uno, lista de asistencia, dos, declaración del coro, una apertura de la reunión de trabajo, tres, aprobación de la orden del día, cuatro, análisis y estudio en su caso de determinación del siguiente asunto, iniciativa de decreto, mediante el cual se reforma el artículo segundo transitorio del decreto 795, en el cual se reforman en adicción diversas disposiciones a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado en materia de tribunales laborales, cinco asuntos generales, seis, de la obtura de la reunión de trabajo, es cuanto. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes integran esta comisión, se sirva manifestar el sentido de su voto, levantando su mano, quienes estén a favor. Ha sido aprobado el orden del día, hecho de su conocimiento, por unanimidad de las en los presentes. A continuación procederemos con el análisis estudio y en su caso, determinación de la iniciativa que nos ocupa, la cual tiene por objeto prorrogar el plazo legal establecido para la entrada en funciones de los tribunales y centros de conciliación locales, laborales, en concordancia con la legislación federal vigente. Esto es lo anterior, solicito al diputado secretario que pregunte si alguien desea participar con relación a la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las mismas. Se consulta si alguien desea participar en relación al asunto. ¿Se le concede el uso de la palabra a la diputada Lidia? Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público en general, luego del análisis efectuado y el asunto que nos ocupa, tengo a bien exponer las siguientes precisiones. A nivel federal, en los últimos años se han implementado una serie de reformas relativas a consolidar el sistema de justicia laboral, entre las cuales se destaca para la competencia estatal la creación de los tribunales laborales dependientes de los poderes judiciales de las entidades federativas, así como de los centros de conciliación locales de los cuales se determinó un plazo límite para iniciar operaciones. Definiéndose una estrategia escalonada mediante tres etapas para su implementación, dentro de las terceras etapas se contemplan las entidades federativas más grandes y por ende con mayor conflictividad laboral, entre las cuales se encuentra Tamaulipas. Aunado a ello, tal y como lo señalan los promoventes de la acción legislativa en el estudio del 1 de mayo de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, entre otras, la Ley Federal del Trabajo, establecido en su artículo quinto transitorio, el plazo de inicio de funciones de las autoridades conciliadoras y tribunales locales referidos, establecido como periodo máximo tres años a partir de su entrada en vigor, es decir, el 1 de mayo en curso. Con miras a la conclusión de la tercera etapa, diversas autoridades locales expresaron preocupación por la fecha establecida para su implementación, debido a que sus calendarios presupuestales y de obre impedían reunir las previsiones materiales financieras necesarias para el funcionamiento de las nuevas instituciones locales, por lo que el Consejo de Coordinación para Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, instancia nacional que establece la política que deberá seguir las entidades para llevar a cabo las reformas en la materia, en la primera sesión ordinaria celebrada el 18 de enero del presente año, emitió el acuerdo por el que se solicita al Congreso de la Unión realizar la modificación del artículo quinto transitorio del decreto antes referido, a fin de establecer el día 3 de octubre de 2022 como prórroga al plazo de inicio de funciones de las instituciones laborales locales, con el objetivo de que las entidades de la tercera etapa cuenten con las condiciones necesarias para la educación, equipamiento y habilificación de las mismas. En ese tenor, en fecha 23 de marzo del año en curso, dicha solicitud fue aprobada por la Cámara de Diputados, coincidiendo con los planteamientos del Consejo de Coordinación, coartivando así a lograr los objetivos de la reforma laboral en nuestro país. Bajo este contexto, la acción legislativa que nos ocupa, versa sobre la modificación del plazo respectivo para nuestra entidad, proponiendo reformar para tal efecto el contenido del artículo segundo transitorio del decreto número 795, mientras pasa a reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado en materia de tribunales laborales, donde actualmente se señala el día 1 de mayo en curso para emitir la declaratoria de entrada en funciones de dichos tribunales en observancia al plazo establecido por las reformas federales en la materia. En ese orden diré, considerando los motivos que han originado la modificación del plazo inicial para la entrada en funciones de la autoridad conciliadora local, así como los tribunales locales en materia laboral, se coinciden con la propuesta de referencia. A fin de modificar el artículo segundo transitorio de mención, ha sido referencia al plazo que se determina en la Ley Federal del Trabajo, a efecto de dar inicio a las actividades de tales autoridades en nuestro Estado, brindando así el tiempo razonable para lograr la implementación ordenada y simultánea del nuevo sistema de justicia laboral. Por lo cual, propongo a ustedes, integrantes de este órgano parlamentario, declaremos la procedencia del asunto que nos ocupa. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Buenos días, diputadas y diputados. Para la implementación de la reforma laboral, se estableció un consejo de coordinación que se encuentra integrado por el Poder Ejecutivo Federal a través del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que a su vez lo preside y por la persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así mismo, el consejo se integra por un representante del Poder Judicial, designa el presidente de la Suprema Corte, un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores, un representante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, y un representante de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo. Este consejo se encargaba de emitir acuerdos e instrumentación pertinentes para que la reforma siguiera adelante, determinado como estrategia de implementación, en tres etapas, escalonado, a los estados que tuvieran menos de mil asuntos, menores de dos mil y mayores a dos mil, en los cuales se encuentra Tamaulipas. Sin embargo, se consideró en base a las problemáticas que se presentaban por la fecha cercana al primero de mayo del dos mil veintidós, que resultaba ese lapso de tiempo suficiente por los calendarios presupuestales de obra y equipamiento para habilitar la infraestructura necesaria para la operación de nuevas instituciones en los estados, por lo que a solicitud de diversas autoridades y representantes de los poderes ejecutivos y judiciales locales, este consejo de coordinación consiguió emitir una prórroga, el cual fue aprobado y por ello se comunicó a través de la Cetera del Trabajo de Provisión Social, por conducto de su titular, la cual se ostenta la representación de dicho consejo en la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el Acuerdo 02-01-2022, emitido el 18 de enero del presente curso, por manera en cual se solicitaba realizar la modificación de ese plazo legal e iniciar funciones simultáneamente con las instituciones laborales federales que corresponden a la misma conforme a la Estrategia Nacional de Implementación del Sistema de Justicia Laboral. Esta iniciativa fue presentada por el diputado Manuel de Jesús Valdenebro, del Grupo Parlamentario de Morena, y una vez aprobada en comisiones fue resuelto en el Pleno Legislativo el 2 de marzo del dos mil veintidós, ampliando el plazo de inicio de operaciones el 3 de octubre del dos mil veintidós, coincidiendo con los razonamientos expuestos en el Consejo de Coordinación, por lo que resultaron razonables el término solicitado para consolidar de manera exitosa el nuevo modelo laboral en todo el país. Cabe destacar que este decreto fue emitido al objetivo para sus efectos constitucionales el pasado 26 de abril del año en que se actúa. Es preciso señalar que el informe de labores del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, el presidente del Supremo Tribunal comunicó lo siguiente. La 63ª legislatura aprobó el presupuesto de egresos en cantidad de 824 millones, lo que representa 1.5% de los recursos del presupuesto de egresos de Tamaulipas, es decir, dos décimas porcentuales más, pasó de 1.3% a 1.5% por mandato constitucional, ello en virtud de los compromisos a ese órgano impartido de justicia en materia del sistema de justicia penal acusatorio y oral y la reforma constitucional laboral. Adicionalmente, en el 2020 se aprobaron presupuestos alrededor de 892 millones, lo cual representa un incremento del 2018 al 2019 de 76 millones al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y del 2020 al 2019, 2019 al 2020, hay una asignación adicional de recursos de 68 millones de pesos. Con lo anterior podemos ver que en el presupuesto de egresos del Estado de Tamaulipas del 2018 al 2021 se han destinado recursos para inicio de los tribunales del Poder Judicial en las entidades federativas, tanto del sistema penal acusatorio como de la reforma constitucional laboral, fecha establecida el 1 de mayo del 2022, resulta necesario precisar que si bien a nivel federal existe ya un plazo máximo en el cual se puede extender a octubre del 2022, también lo es que no implica que necesariamente nos tengamos que esperar a esa fecha, ya que se han destinado recursos suficientes, los cuales convendrían que se explicara en qué se han aplicado ese excedente de recursos y el cual el grado de avance que tiene Tamaulipas en la implementación de la reforma constitucional en materia laboral. Estoy a favor de esta iniciativa, de esta solicitud de prórroga. Es cuanto mi participación. Muy bien, acto seguido y tomando en cuenta que el mismo sentido por parte del diputado Isidro por cuanto hace a esta solicitud y propuesta que realiza en primer término nuestra compañera Lidia Martínez, lo someto a consideración en forma económica, pidiendo a los de su mano quienes estén a favor de la propuesta generada por la diputada Lidia Martínez. En ese sentido se hace innecesario, si así lo considera el diputado, la votación en segunda instancia. En ese sentido se tiene aprobada la misma por unanimidad, por cinco votos de las y los presentes, por lo cual instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios la que realiza el proyecto de dictamen con dichas consideraciones. A continuación procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general, por lo que me permito preguntar si alguien desea participar. Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco su presencia y participación. Compañeras, disfrutadas y disfrutados, me permito dar por concluida la misma, dándose por varios los acuerdos tomados, siendo las 9 horas con 38 minutos del día 28 de abril del presente año. Muchas gracias.